Bueno, estamos hoy en este programa con el señor Luis Ojo, el show de Luis Ojo, véalo a través de las redes sociales y especialmente por este canal que usted está viendo en este momento, el canal de YouTube. Bueno, mi amor, yo te voy a decir algo, mi amor. Las niñas que se quieran inscribir en el sertanez de belleza no pueden estar gordas, mi amor, no pueden estar comiendo chocolate torroneado. Vamos, sabroso, véalo que sí. Voy a cantar con un sal de aquí, un pedacito, dice, que la cruz yo a ti te canto, porque eres mi inspiración. Me sale del corazón, ofrece a ti mi canto. Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero, un perfecto caballero, amigo y sin condición, de los mejores soneros lo digo de corazón. ¿Qué grasa, grasa? A ver si está prec alguna vez me está de pano, ¿no? ¿Eh? ¿Es sí? Yo Florentino, yo. Yo. Se quedo contento. Yo me saqué contar con con Monero Meca porque Monero Meca y vamos a hacer la segunda. Nosotros somos los hermanos primeras, ustedes no hacen la cuarta, habrá mucha afirmad que fan que se pongan 4 y levanta a tu forma. Estamos con un Luis Ojo ¡en el show! ¡Qué vacilón, brazo! yo mismo soy. ¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos al show de Luis Ojo. Y en este show hemos tenido grandes personalidades del basquetbol, de la música, y hoy vamos a tener una persona que relativamente dicen que hace reír. Pero lo he visto muy serio, está como muy serio, ahorita vamos a romper el hielo. Se trata nada más y nada menos que de Larry Martínez Ojo, mejor conocido como el Moreno Michael. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Tú cómo es que le pagaste a esta gente para que... Trae mi barra, trae mi barra. Trae tu barra. ¿Cómo estás hermanito? Bueno, muy bien, gracias Luis por la invitación. Bueno, es un placer estar aquí. Bueno, vamos a ver que... Pero es que son tantas cosas que hay que hablar pero vamos fluyendo aquí con mucho buen humor que es lo importante. Vamos a echar chistes, vamos a caracterizar... Pues yo también soy cómico. Ah, bueno, vamos a ver pues. Si podemos hacer un show, tú me dices. Bueno, lánzate. Pues vamos 50 y 50 porque la persona... Sí va, sí va. Ese sojo que pasó ahí porque me tiraste esa recta pegada ahorita. Bueno, mira, eso es por parte de mi abuelo, mi abuelo materno, que nunca lo conocí. Mi padre nunca estuvo conmigo tampoco, pero viene de esa parte, de la parte de mi mamá. ¿Será que somos familia, chavo? Mi abuelo vendró 42 hijos, ¿sabías? 42. Si tuvieras que echar un chiste en relación a eso, dirías tú de... ¡Dios mío! No, ahorita no me viene a la vez tú un chiste sobre eso. ¿Dónde te criaste? Yo me crié... Desde que nací en la Concesión Palacio me crié en el 23 de enero, en el bloque 48. Ah, candela eso para allá. Ah, chévere. En esos momentos eran sanísimos. Como dice el dicho, feo el petare de noche. Claro. El petare de finorito. Luego de allí salte a a Mecedores, La Pastora, y después a Lidice. De Lidice me fui a a los altos mirandinos. Los altos mirandinos, los que vive actualmente. Ajá. ¿Existir? ¿Algún deporte practicaste cuando chavo? Mira, siempre quise... Siempre me llamó la atención el béisbol. Inclusive, desde... Cuando yo estaba en Lidice, yo me iba a trotar, iba trotando hasta el Calvario y hacía barras paralelas. Ajá. Tenía, ¿qué? 15, 16 años, algo así. Y siempre escuchaba los juegos de béisbol y por supuesto era fanático del Caracas. Ya te sabía, ya sabía. Lo siento mucho. Hasta ahí la cosa estaba bien. Pero bueno, no le importa. Vamos, estamos en la Guacamaya, estamos en Caracas. Feo, feo. Bueno, como este show es malo, vamos a cortar ese pedacito. Pero entonces me llamaba mucho la atención el béisbol y tú siempre soñabas con llegar trotando al estadio, cosas así. Y bueno, una vez estuve en una práctica, pero no hubo que ser dos semanas nada más, después me debía. ¿En serio? O sea, ¿tuviste ese sueño de ser pelotero profesional? Sí, me gustaba, me gustaba. Me llamaba mucho la atención y de hecho he jugado mucho softball e inclusive tengo un show que se llama el béisbol del humor cuando le pongo los personajes a José Feliciano bateando y corriendo para tercera en vez de para primera, por ejemplo. José Feliciano, imagínate, pero que te queda muy bien. ¿Cuándo? Ok, me llama mucho la atención porque muchas veces uno indaga de los invitados y siempre cuando pregunto si practicado en un deporte el béisbol está presente porque bueno, muchas barriadas caraqueñas, los caraqueños y bueno, el básquetbol también permanece muchísimo y el fútbol ahora que se está poniendo de moda pero el béisbol es un deporte que como que todo chamo quiere practicar, ¿no? Que comienza con la chapita, comienza con la chapita, ¿cuál es chapita? Pero tú eras bueno o tuviste suerte. Tampoco voy a hacer hablar de que era bueno, pero si era bueno. Bueno, que todo el día tuve un podcast con unos panas que jugaron conmigo y chamos que era como si esos peloteros frustrados, no frustrados, sino que no tuvieron la suerte y de los cuatro, porque había uno que era más malo que yo, de los cuatro, tres eran buenos, buenos, pero no tuvieron esa suerte. ¿Tú crees que eso te pasó a ti? ¿Tú crees que eso va? No, creo que es que mi destino, el destino está marcado para que yo... ¿Hubo palanca ahí para que fueras a practicar con el caraca? No, 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 no hubo. Yo creo que el destino me marcó a que yo fuera lo que soy hoy en día, artista. Y un artista con todas las cosas y todas las facetas que siempre soñé en tener un show completo, haciendo de todo y que bueno, gracias a Dios lo he logrado. Ok, eso está bueno porque fíjate, no fuiste pelotero. No. Ok, fuera como si tu primer desilusión, por llamarlo de una manera, porque dices, bueno, yo quiero ser pelotero pero no se me dio. ¿Cuándo llega la comedia a tu vida? ¿Desde Chamo? Sí, aproximadamente que tenía como 10 años y escuchaba, bueno, en la radio, en la casa, me ponía, veía a mis hermanos hablando y cosas y de repente me salía a imitarlo y bueno, siempre hacíamos una jocosidad con eso, ¿no? en la casa y en el liceo, bueno, cuando escuchaba en esos tiempos Rafael, como yo te amo, como yo te amo, convénceme, este Rafael, Julio Iglesias, José Feliciano, José Feliciano es un personaje muy especial porque creo que fue uno de los primeros que empecé a imitar con mucha devoción porque en esa oportunidad, en los 80, vino José Feliciano a presentarse en el nuevo circo de Caracas, tenía el disco de Samba Pati, ¿te acuerdas ese que decía soy la sombra de una pena, soy el eco de un dolor? Bueno, y ahí está la gente, los alumnos ahí, los compañeros me decían, oye, ¿por qué tú no ves? esta es para las gochelas, que no sé qué más, cuando sea famoso te va a acordar de nosotros, que no sé qué más, y ese tipo de cosas, bueno, nunca me imaginé que realmente iba a tomar eso como una carrera, ¿no? Una gran carrera, hermano, déjame decirle porque es difícil imitar. Lo que pasa es que eso es un don de Dios, que no todo el mundo lo tiene, muchas personas tienen la comodidad de tener esa fase de peper. yo, gracias a Dios, tuve eso y lo fui descubriendo desde chamo y, o sea, lo que escuchaba lo repetía, como el loro. si tú recuerdas ese primer personaje que, wow, yo tengo condiciones para imitar, ¿te acuerdas de ese primer? Era muy chamo, ¿eh? Hace que, por ejemplo, hay un personaje que en ese momento estaba, estaba yo chamo, que era Enrique Llano, Enrique Llano, ese es mi época. O sea, que tú le dabas a la una. Malo, era ya la malo. Bueno, ese Enrique, yo imitaba, yo imitaba la voz de la chamita y del pana que hacía la voz masculina. Recuerdo que mi hermano me decía, ah, estaba cantando con las niñas, bueno, me decía, bueno, pero ok, me salía solo. Pero en eso, más o menos ya a esa edad, esas eran las primeras imitaciones que hacía, como las que te mencioné anteriormente, Rafael. Claro, en ese tiempo tenía, ¿cómo se llama? Una parte vocal más débil porque era un chamo, pero trataba de hacer la voz. Ahí te está llamando, Enrique. No, estoy de un niño. ¿Quién es el teléfono? Ah, ah, ¿el tuyo? ¿Hace un fondo musical? Ya te salió, eso me han hecho. Bueno, estos programas así, buenos son, yo estoy quedando que Enrique está llamando, está hablando de Ana y todo eso. Enrique y Ana. Sí, sí, pero el primer personaje. ¿Está jugando infantil? No, 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 no jugaba todavía. Cuando eso era Metra, Perinola, los juegos normales que habían antes, que ahora no existe nada de eso. ¿En esa época se puede decir a qué iba a ser famoso? No, no me imaginé. Sí, sí recuerdo sueños. una vez tú, estaba yo en primer año y yo recuerdo que soñé que estaba en un escenario, había un poco de gente, o sea, ni remota idea, yo no hacía nada en ese momento todavía. O sea, lo que hacía era bailar breakdanks, que en ese tiempo fue la época del breakdanks, que fue donde me empecé a meter con el baile y bueno, tuve ese sueño y fíjate, después se hizo realidad. Inclusive, muchos me decían, oye, cuando llega el maíz de Square Garden y llegó ese día. En el 94 yo fui al maíz de Square Garden de Nueva York haciendo el primer festival del humor internacional que se hizo ahí y yo fui el que cerré ese espectáculo. Había siete países. Imagínate tú, o sea, que eso, bueno, es que esto ha llegado por todo el mundo también, con tu show, entonces ha sido algo sumamente interesante y como venezolanos debemos sentirnos orgullosos porque has puesto el nombre Venezuela en alto. Pero hay cosas que cuando tú comienzas en este mundo de la comedia, siempre, obviamente, hay momentos en que tú dices, bueno, yo quiero entrar, por ejemplo, en muchos programas importantes venezolanos, Radio Rochela, ¿quién fue esa persona que te dijo, oye, pero tú tienes talento para hacer esto, vamos a ver cómo buscamos la manera o quién fue ese mentor para ti? Es que no existe. No existe. No es una cuestión. Una persona, no existe una persona, o sea, eso fue, o esto, te lo explico la primera vez qué fue, qué sucedió. Bueno, me decían, como te dije anteriormente, me decían en el colegio, oye, cuando tenés la Rochela, cuando tenés no sé qué más, qué tal. Yo llegué a trabajar en un momento con mis hermanos de joyería en el centro de Caracas y una tarde estoy escuchando la radio y hay una comercial ahí en la radio y Lucio, Lucio Nicotero, el show de los dobles, con el doble de Juan Gabriel, el doble de Luis Miguel, el doble de no sé qué más, este fin de semana que te escuchaba. y un día me consiguió un pana que estudió conmigo, que estaba en Pida Pizza, eso quedaba por aquí por el conibular de Sabana Grande, y entonces lo consigo y le digo, ¿qué pasó? ¿qué hace por aquí? ¿sabes que estoy invitando a Michael Jackson aquí? Cantando, porque cantaba parecido a Michael Jackson. No, y me ganó tanto, 300 bolíos, no me acuerdo cuánto era. Y yo le decía, está bien, en ese momento había salido la película de Michael Jackson de Moonwalker, cuando yo veo el tráiler en el cine, esa película no me la puedo perder. Hoy veo mi película y tenía a Michael Jackson aquí pues, con lo nuevo. Y entonces, después que él me dice eso y yo me pongo a pensar, oye, pero yo me podría ganar bailando como Michael Jackson y de repente me pongo a doblar o a cantar y no sé, me gano esa plata, ¿no? Bueno, entonces llega el momento que escucho la cuña esa, me voy hasta la Mercedes, traté de llegar como pude, y llegó al sitio y esta es la historia real de cómo comenzó todo. Llegó al sitio y le digo a la muchacha que estaba en la barra, le digo, disculpa, ¿aquí es un Mercedes? Yo le digo, sí, ah, mira, ¿con quién se habla aquí para hacer doble? Yo me fui así con un libreto que me mandó el chibu para acá. Bueno, solo me salía solo. Entonces, yo le digo, no, porque yo soy el doble de Michael Jackson y yo tenía bigotico. La chama me ve y me dice, pero Michael Jackson no tiene bigote. No, yo sé, lo que pasa es que yo lo hacía hace años y lo voy a retomar otra vez porque como está pasando la película, entonces, oye, quiero hacerlo otra vez. Nunca en mi vida. Ajá. Entonces, yo lo que hacía era bailar. Y entonces me dice, no, mira, se hablaste con aquel, con fulano. Bueno, me mandó con todo el mundo, con el que limpiaba el baño, con el DJ, con el otro mesonero, todos me ponían a bailar y tú dándole, es durísimo. Hasta que llega, al día siguiente voy y me siento a hablar con Ender Morillo, hermano de la isla Morillo. Y era el dueño de ese, que todavía es dueño de ese local. Entonces, él ni me miraba, yo sentaba al frente y le decía, ajá, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que venías a hacer tú? Y yo digo, no, mira, yo soy el doble, de Michael Jackson. No, no sé así, pero me quedé haciendo que hay bigote. No, yo sé, pero ya el mismo cuento. Entonces, bueno, mira, aquí había uno, tengo que decirlo con las palabras que era, aquí había uno arrechísimo, arrechísimo, bailaba arrechísimo, era buenísimo, pero no sé, pero tú lo haces, yo lo hacía hace tiempo, pero lo quiero retomar, tal, el cuento, tal, salgo y es el tipo, bueno, te avisamos. Ese tiempo, bueno, no había los celulares, estaba el teléfono de la casa, entonces, bueno, yo me fui, cuando vengo saliendo, está el capitán de mesoneros, que era el que se encargaba de animar, el show de los dos, y entonces me dice, chamo, ven acá, que viniste ayer, viniste hoy, ¿qué es lo que haces tú? El mismo cuento, ahí está, mira, pero vamos a hacer una cosa, mire, yo soy el que presentó aquí el show, dice, yo soy el que presentó aquí el show, entonces, vamos a hacer una vaina, baila ahí con, va a ir a la cabeza para ver, chavo, pero me voy a poner a bailar para que después me diga, no, 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 dale, el tipo se queda loco con los pasos, que bien, mira, este micrófono, como si tú hubieras cantado una canción, canté otra ahí, y el tipo viene a más, una cosa, el jueves, eso era un martes, el jueves, vamos a lanzarte de una vez para presentarte, y yo le doy el visto bueno a gente para que, para que él me dice, lo que yo le diga, él me va a decir que, me quedan solamente dos días para parecerme a Michael Jackson, te podrás imaginar como salí de ahí, pensando y dándole vuelta a la cabeza, en la emoción, o sea, imagínate tú, y llego a mi casa, lo primero que dice, bueno, tengo que parecerme al tipo que de paso se puso blanco, para joderme más, entonces, la carátula de Bart, donde salía el tipo ahí, yo me pongo, veía la carátula, me veía en el espejo, y decía, bueno, me quitaba los bigotes, me veía raro, y yo, bueno, pero te da falta aquí, yo no sabía de maquillar ni nada, en lo absoluto, lo único que yo sabía, como maquillaje, era que yo, en ese año anterior, en el 88, yo me disfrazaba de zombie, entonces salía a bailar a los templetes, a las fiestas de carnaval, vestido de zombie, y así bailaba, y no me daba pena, porque estaba disfrazado, pues nadie me conocía, y entonces, yo me echaba, era una crema que se llamaba Escamel, que era para el arnet, que era párlida, no sé, pero te puedes imaginar cómo tenía esa cara lisita, entonces, yo empecé a echar la crema así, y entonces empiezo a agarrarme la nariz, oye, la broma está en la nariz, la nariz, entonces me agarré así, como yo trabajaba mi bollería y mi vaina, agarré un hilo de plata, y empecé a doblarlo, a doblarlo, y me lo puse así y tal, y me agarré, oye, aquí está la vaina, el padre, el cual tipo aquí y tal, entonces vino el otro chavo que bailaba conmigo, y me ve, y se ve parecido, se ve bien, imagínate esto, tenía una peluca amarilla, sintética, que era la que usaba para disfrazarme del thriller, y tenía que decirle a él, mira, dile a tu mamá, coño, me hagas el favor y me la pinté ahí y me la corté, entonces se le melló la tijera cortando esa vaina, pintándole, le pedí un saco, prestaba un pana, blanco, para hacerle el moonwalker, y yo coño, presté este saco, que tengo unos 15 años, y lo he ido, entonces me dice, oye, pero me lo devuelve, tranquilo, se carga, más nunca, yo tenía un pantalón de faja blanco, porque eso fue, imagínate tú, entonces llega el momento, bueno, agarro todo, lo único que yo tenía, Luis, era un bolsito que me compré, ahí tenía mi escamel, mis pintores de labio, mi creyón negro, para los ojos, la vaina, y así me fui, y me voy caminando, caminando de aquí, del metro Chacayito, hasta las Mercedes a pie, y mientras iba caminando, iba soñando, iba pensando, primera participación, los nervios, la vaina, y cada vez que pasaba, por abajo del puente, practicaba mi grito, ahí de Michael Jackson, y la tina, y la tina, baby, y la tina, y la tina, emocionada, y bueno, llega el momento, y la vaina, y entonces cuando, pasa que, pues no me quiero extender, porque, ¿cómo dale, mi hermano, eso es suyo, dele ahí, entonces, llego al, al maquillarme, y me dice, ¿dónde me maquillar? No, en el baño, entonces, entró al baño, y se está maquillando, el doble de, de Juan Gabriel, que en ese momento, era el duro de la vaina, era el que cerraba todo, y entonces, el tipo está ahí, buenísimo, ¿no? y un pan ahí, que le veía todo, ¿no? Entonces, el pan, ¿qué? Bueno, sí, entonces, yo saco mi vainita, que lo único que tenía, mi cremita, y empiezo a echar mi cremita, ¿cómo se llama? Porque esa nos va a patrocinar, ¿no? El Camero, lo único que sale, eso es decir, bueno, si existe, aquí estamos buscando patrocinar, ¿no? Bueno, entonces, empezó a maquillarme y tal, y el tipo me veía así de reojo, ¿no? Y entonces, y seguía hablando con el pana, y el tipo dice, Chami, ¿qué haces tú? Oh, Michael Jackson, y el tipo hace así, oye, pero vas a hacer trillet de una vez, y se cargando la risa, ¿no? Yo estaba concentrado en mi baño, no le pares a nadie, tú sigues para adelante, pero llegó la vaina, me puse mi cuestión, todo, llegó el momento, Larry Martínez, un muchacho hoy, que acaba de llegar, ¿qué tal? Que no sé qué más, va a ser el doble de Michael Jackson, y salgo, salí, yo no me acuerdo qué hice, pero sé que la gente aplaudió bastante, y fue un éxito la vaina, y entonces, Ender estaba allí, y entonces, buenísimo, 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 yo le digo, yo le digo, ah, ok, pero estoy contratado, ganan 500 bolívares, cada personaje, y le digo, yo estoy contratado, no, todavía no, mañana viernes, que viene más gente, mañana viernes, que viene más gente, para ver qué pasa, y te vas a buscar otra cosa, otra, ah, pero puedo hacer dos temas, yo, tú sabes retando, ¿no? Puedo hacer otra, haz lo que tú quieras, si hay dos temas, así que, entonces ahí me preparé otro tema, me puse otra chaqueta, la cosa, bueno, llegó el viernes, y se lo damos, fue un pago, el tipo emocionadísimo, pero lo que más siempre cosa, te busco otra peluca, te busco otro zapato, te voy a regalar una chaqueta lechísima, que tenemos nosotros los moritos, te lo voy a regalar, para que tú, para que sea mejor, no sé, porque tengo, volviendo el indicador, entonces, bueno, así fue, quedé como, con el doble de Michael Jackson, oficial, y después, que ya, ¿cómo se llama? Juan Gabriel, era el que cerraba, pasé a ser yo el que cerraba, en menos de un mes, pasó eso, me imagino que ya después, Jorge, él te estaba viendo con otra cara, en ese momento, te estaba viendo mal, imagínate, claro, bueno, imagínate tú, que eso fue, el 23 de febrero, era Juan Gabriel, era Pedro, él se llamaba, se llama todavía, Leopoldo Escoza, saludos para mi padre, saludos a Leopoldo, y entonces, fíjate, eso fue el 23 de febrero, del 89, y en la semana siguiente, ya estoy emocionado, yo candela ahí, con mi vaina, y llega el 27, el, ¿cómo se llama? El Caracazo, y después, el toque de queda, yo, ay, y me acaba de empezar, imagínate tú, y yo, ay, me cortaron, me la cortaron feo, pero bueno, pasó todo eso, y ahí fui, fui evolucionando, mira, pero fue tan rápido, que eso fue, como te dije anteriormente, el 23 de febrero, y en mayo, ya yo venía conversando con Leo Díaz, que iba a verme en el show, y ahí vino un segundo personaje, que mucha gente no sabe, que yo hice este personaje, pero fue bastante famoso también, que fue el Condé del Guácharo, porque yo siempre, cuando llegaba a ensayar, a Ilusio, yo llegaba jodiendo con el disco que escuchaba, que en ese momento era el, el Toque del Guácharo, el Toque del Guácharo fue después, pero, ¿cómo se llamaba ese? Yo estaba chamo, no me acuerdo, no estaba chamito, no estaba de reír, mira que tengo un cuento tuyo, pero era el segundo, en el exilio, el Condé en el exilio, ese era el segundo disco de él, ese disco, tenía obviamente su carátula principal, y allá atrás tenía dos fotos más, eso es lo único que yo oía del tipo, yo no lo conocía, pero sí me sabía todo lo que, lo que estaba en el disco, entonces yo llegaba jodiendo ya, porque lo tenía aquí, pero bueno, bueno hermano querido, ponme ahí el disco, vale, ponme ahí el disco, ponme ahí el disco, entonces el tipo, el tipo es así, el mismo pana que me metió, me dice, oye Larry, ¿por qué tú no haces ese personaje? ¿Qué? ¿Estás loco? No, no, parame ahí, no, yo no puedo, yo pongo mi ánimo, que ya son, me concentro y bailo y ya, listo, hago mi ánimo, y el tipo me convenció, no, pero dale, vamos a hacerlo un martes, que un martes no hay casi nadie, entonces, búscate el apagate, el sombrero, bueno, terminé comprando mi apagate, el sombrero aquí, el solano, y me practiqué mi baño, ven y llegué el día del martes, oye, pues son nervios, pero claro, yo lo que hice fue aprenderme el disco, más nada, de arriba abajo el disco tal cual, y la foto, imité la foto, o sea, la pose de la foto, fue lo único que imité, porque no, yo nunca había visto el tipo en persona, y llegué a arrancar la gana, bueno, ¿qué? Larry Martín, el doble de Michael Jackson, no tiene un nuevo doble, el doble del conde guacho, y se abrió yo, desde que salí, la pierna derecha, estuvo temblando, 20 minutos ahí, así, y yo, bueno, chico, como tal, chico, coño, tú sabes, hermano, querido, qué coño, en vivo, hablando todo lo que el disco, entonces, cuando llega el tipo, y se pone como un burro, en orilla de barrajo, y toda esa vaina, y el sapo infrado, y toda esa vaina, todas las fotos que yo vi, y entonces la gente, la risa, bueno, un éxito, y el tipo estaba emocionado, el chamo que, el capitán de Misionero, me dice, coño, Endes se va a volver loco, bueno, así fue, porque después, resumiendo un poco, después ya me metí a hacer, al conde del guacho, a la una de la mañana, y el show de los dobles, lo ponían a las dos de la mañana, entonces a la una, estaba yo solo como el conde, y la gente así, full en el, porque pensaban que era el tipo, pensaban que era el, el señor, fue tan, fue tanto así, que hasta él mismo, me fue a ver, a mí me fue a ver, y yo, mira la, que ya fuera hasta el conde del guacho, pero que no lo vaya a mencionar, que tal, y se sentó al lado, y ya en ese momento, ya yo hacía mi propia rutina, o sea, ya, 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 empezaba a inventarme todo lo que pasaba, desde el transcurso de que yo salía de mi casa, me inventaba vainas del metro, me inventaba chistes, historias, y las ponía con el conde del guacho, el conde del guacho, de Michael, imagínate que, sí, encontraste Michael Jackson al conde del guacho, y esos eran los dos personajes que yo hacía en ese momento, ¿y cuándo descubriste tú, que tenía esa capacidad, y esa habilidad para imitar personas, eso nace, o empezaste así espontáneamente, bueno, voy a imitar fulano de tal, y te salía, sí, sí, o sea, escuchaba y así, salía normal, me llamaba mucho la atención, pues inclusive, claro, la salsa, la música, en mi casa siempre han escuchado salsa, música, de todas las formas, pero claro, más salsa que lo demás, ¿y Oscar de León te ha visto? Claro, yo estaba contando con Oscar de León como seis veces ya, ¿cómo lo saludaba al Oscar de León? La primera vez que Oscar de León me vio, fue en Maracaibo, en el Hotel del Lago, tuvimos una fiesta privada, y yo hice el show primero, y cuando eso, yo tenía pista, yo no tenía orquesta, y bueno, terminé mi show y con Celia Cruz, la gente de pie aplaudiendo, siempre me pasaba eso al final, la gente aplaudiendo un rato, y el tipo vio todo eso por allá atrás, y es cuando me lo presentan adentro, hay mucho gusto, mucho gusto, y ahí fue donde lo empecé a imitar, porque los demás, lo tenía al lado y lo capturé, entonces, carajo, este, mira, oye, impresionante, un minuto de aplausos, un minuto de aplausos, que vele en la cara, un minuto de aplausos, a un verdugo, oye, un consejo, siempre te tienes que estar, serenito, tranquilito, llegas, te sientas tranquilo ahí, que la gente tranquila, tú sabes cómo es la cosa, entonces te suben los humos, te echas a perder, entonces, importante, hay que gozar sabroso, y ahí empecé a imitar, ahí lo agarraste, en ese momento, yo tenía un programa, en fiesta 106, que se llamaba, hágase de la risa, los miércoles nada más, era que podía, se llamaba hágase de la risa, pero con K, yo siempre hacía, personajes que supuestamente, estaban invitados, y lo hacía yo mismo, y yo mismo los entrevistaba, y ahí fue a empezar a imitar, a Oscar de León, y bueno aquí tenemos a Oscar de León, entonces yo hablaba, y la gente cuando escuchaba, pensaba que era el tipo que estaba ahí, una cosa loca, ahora fíjate, Celia Cruz, la conociste personalmente, también la captaste, y esta se fue también, sí, sí, pero claro, ya la imitaba, cuando la conocí, ah, y cómo hago una conversación con Celia, ah, perdón, bueno mi amor, mira, yo te voy a decir algo, porque la gente, esto pasó, te lo voy a contar yo misma, ya que empecé a hablar, esto pasó, en el, en el, 98, no, 2002, no me acuerdo, pero estuvimos, haciendo un evento, un gran concierto, en la ciudad de Maracay, en Las Ballenas, habían como 30 mil personas, en ese momento, y estaba, el Moreno Michael, Oscar de León, y yo, y yo, el Moreno se montó de primero, y recuerdo yo, que él estaba con su orquesta, ahí sonando, yo lo estaba escuchando, desde el motorhome, y mi hermana, estaba como loca, mi hermana Gladys, estaba montada en la tarima, grabando al Moreno Michael, con una handigan ahí, y bueno, yo eso después lo vi en la casa, pero ella estaba ahí, alborotada con él, y de verdad, y bueno, él se sentó conmigo, en el motorhome, me conoció, estuvimos hablando, él me preguntó, que, bueno, que cuando, que voy a sacar nuevo por ahí, y yo le dije, bueno, yo lo que estoy un poquito así triste, porque, yo quisiera que Rafi, Mercado, y me pusiera más en la radio, porque es que no lo conozcan en la radio, y entonces uno se apaga un poco, pero yo quiero grabar un disco de boleros, es lo que me gustaría grabar ahora mismo, a soga, a soga, impresionante, y me voy a meter en mitad, es que en mitad yo, no puedo, Venezuela es un país, difícil, en todos los aspectos, si eres pelotero, si eres cantante, muy exigente, de esas plazas que tú has visitado, en Venezuela, ¿cuál es ese público, por ejemplo, el Maracucho es un, muy ocurrente, debe ser una plaza difícil, para hacer reír, ¿cuál es esa plaza que tú dices? Bueno, sin duda alguna, Maracaibo es bastante difícil, sí, es el más accidente que yo vi, yo afortunadamente, he tenido suerte, en ese sentido, porque bueno, no sé, si tú te concentras en lo tuyo, y eres tú en lo tuyo, o sea, no tienes por qué preocuparte en nada, es como de repente, muchos artistas que dicen, oye, no me vas a presentar con ese pana, porque, no, pero o sea, ah, me vas a presentar, pero ¿quién se va a presentar? ¿qué te importa quién se presente? ¿qué te importa es que hagas tu trabajo y ya está? Tu trabajo. Sentirte seguro de lo que haces. Sentirse seguro de lo que haces, y tú eres una persona, fíjate, yo, primera vez que nos conocemos personalmente, soy fiel fanático, pero me gusta mucho el humor, y las cosas que tú haces, de verdad que son, eso es un talento natural, ahí me dicen, no, el humorista como el deportista, en cualquier ámbito, que podamos hablar, eso es un talento natural, pero más allá de esto, el miedo escénico existe, o el miedo al fracaso, porque cuando tú te montas una tarima, te dices, bueno, yo tengo que dar lo mejor de mí, para que las cosas salgan bien, te pregunto, porque, si te digo que, hacer reír es muy difícil, ¿entiendes? Pero cuando tú sales al escenario, ¿cuál ha sido ese, te montaste en el Madison Square Garden, palabras mayores, ¿entiendes? Pero, ¿cuál ha sido ese, miedo, o, al fracaso, o no al fracaso, sino, el escenario que más miedo te dio, montarte, en este caso? Mira, no recuerdo esa sensación, de, de temor, no recuerdo en ningún momento, esa sensación de temor, por la seguridad, de que tú, por eso, exacto, siempre, yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en que, más bien en la ansiedad de salir, a hacer lo mío, para que la gente disfrute, y también, obviamente, yo disfrutar, pero de verdad, no he sentido, claro, no siento sus nervios, de alguna manera, mucho, a uno le duele la cabeza, a otro se pone en ronco, a otro, a mí me pega en el estómago, me empieza a oler el estómago, y bueno, pues yo fui al baño, o sea, tengo hambre, ya comí, y además, que lo que tú haces, te imita a muchas personas, a veces ya puede estar ronco, tienes fiebre, te oler la garganta, etcétera, porque tiene una cantidad de cosas, que tiene que estar prácticamente perfecta, para que funcione el show, porque uno que te salga mal, ya la gente te va a cuestionar, sí, correcto, sí, entonces, esa preparación, como, cuál es esa preparación, del Moreno Michael, ante un show, todo es natural, sí, la verdad, te van a decir, sí, mentiroso, pero es que no, no, no tengo, o sea, claro, no tienes una rutina, no, no, claro, si oro, pues oro un poco, pienso lo que voy a hacer, en el escenario, o sea, te pido a Dios, gracias, por el momento, todo lo normal, y recordar, de que una vez, no haya hecho un show, por algún, por alguna, algún problema que haya tenido, una sola vez, fue que no pude presentarme, en un show, estando ya en el sitio, ya para hacerlo, porque, me dio vómitos, algo que me cayó mal, me dio vómitos, y no pude, no pude, hice lo imposible, pero no pude montarme, una sola vez, en, en Bahía de Cata, en Bahía de Cata, sí, de resto, sí he podido cumplir, claro, muchas veces con fiebre, engripado, pero, he estado ahí, no estoy a decir Larry, porque si no, la gente no sabe, con quién estoy hablando, voy a decir, Moreno Michael, ¿qué sientes tú, cuando, tú ves a la gente, riendo, cosas? Bueno, una sensación, una sensación agradable, yo creo que es, es lo que, es lo que llena a uno, como artista, ¿no? Que saber, que estás haciendo, lo tuyo, es que más, lo que yo más pienso, en ese momento, es que yo disfruto, yo lo que estoy, es gozando, gozando, y quiero transmitirle, ese gozo mío, a las personas, que me están viendo, que la gente se divierta, de una manera sana, y, y más nada, eso, disfrutar del momento. ¿Cuánto personal, tienes tú? No, no sé, siempre me preguntan, nunca tengo un número exacto, creo que hago más, de 100 personas. ¿En serio? Imítame, imítame, ya, me escuchaste la voz, dale ahí. No, para las próximas. Ok. Cuando usted quiera, yo lo puedo invitar a mi programa, usted sabe, hoy día, perdón, Sábado Gigante, cuando usted quiera. Sábado Gigante, una vieja, pero hay muchas cosas viejas. Claro. Pero tiene que, bueno, conté solamente yo no lo diga, mira, este, pero, tiene que haber un personaje, que tú digas, este sí me ha costado, o este ha sido el más difícil, hasta que no lo perfeccione. Claro, claro, eso sí, el más difícil, de lo que he venido haciendo, que bueno, que ya ha cambiado la cuestión, porque ya, no lo hago como al principio, es Shakira. Siempre me pregunto por Shakira, ese ha sido el personaje más difícil, porque, obviamente, ustedes ven esta cara, como Shakira, es que chale. Entonces, aparte de eso, como Shakira, y con la sensualidad de Shakira, no es lo mismo que una Celia Cruz, Celia Cruz, no es que sea, ¿cómo se llama? Ordinario, no es eso, sino que el estilo, la voz que tiene Celia Cruz, la manera de moverse, es otra cosa, es más fácil. Claro. Pero, una Shakira es bastante difícil, y lo primero que uno tiene que tener, para hacer una buena imitación, es la voz, eso es lo primordial. Lo demás, bueno, hay que hacerlo posible, que bueno, que como muchos se habrán dado cuenta, durante el pasar del tiempo, se habrán dado cuenta, tengo que hablar con Lila Morillo, en tercera persona, el Moreno Michael, es el único que hace, las imitaciones, con caracterización y todo, o sea, completo. No solamente la voz, como hacen muchos, que son buenos, pero solamente hacen la voz. Por ejemplo, Shakira, a ver. Siento que eres yo en años nacido, y que violemos las distancias, suerte que eres mente conocida, y después de las tiempas extrañas, le, 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 tú sabes bien, que estoy a tus pies. Tenemos audio aquí, pero, vamos a dar la cortina, vamos a dar la cortina, vamos a dar la cortina ahí. Mira, pero, dentro de esta industria, que es tan difícil, hacia el rey, ¿quién ha sido ese, ese personaje, no, no personaje, ese, ese artista que tú admiras, como, como humorista, venezolano, o extranjero? ¿Otro humorista venezolano? Sí. Bueno, sin duda alguna, uno es, de lo que yo he mirado muchísimo, ha sido a, eh, Carlos Donoso, que para descansar, que para mí, Carlos Donoso, ha sido el humorista, más brutal que ha habido aquí. Lo digo porque participé mucho con él, en el Festival Internacional de Colombia, el humor, y, la cantidad de chistes que se sabía de ese pana, era impresionante. que, pues, además, lo que hacía con el Monokini, y, 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 la Dolora, demasiado cómico, que inclusive, yo recuerdo haber escuchado de él, hace años, un cassette, lo chamos, un cassette, una cosa así, que tiene, yo lo sé, que hace en varios programas, y, y, sí, que es, bueno, es una, como una plancha vieja, pues, entonces, ahí, ese cassette, yo me acuerdo que, había un chiste buenísimo, que hablaba de un negro con el arma blanca, que tal, entonces, oye, mira, ¿sabe qué? el monok quiere decir, me consigo, chamo, a un negro, porque, él le dice, oye, aquí había, y había un negro en el camino, con, con un arma blanca, y, un negro, con el machete blanco, no me jodas, chamo, yo me reía muchísimo con eso, hay más, yo inclusive hacía la imitación, de Lalo, y la, y la, y la voz del mono, pero participamos muchísimo, en Colombia, y de verdad, para mí, el, el que más ha mirado yo, ha sido, ha sido ese, bueno, por supuesto, también en la Rochella, Emilio Lobera, me gustaba muchísimo, Kiko Mendib, era fan de Kiko Mendib. Si, si hay, si hay, tienes que hacer un layno, ajá, un layno, vamos a hablar, en el ámbito meisbolístico, ahora, pero tú juegas softball, tiene que ser un layno, de, y quieres trabajar con tres, cómicos, donde está el Moreno Mike, serían esas tres personas, en un show, obviamente, Kiko Mendib está, ya, y Carlos Donoso también. pero, es que ya, ya ha pasado, por ejemplo, he estado, he estado con el Conde del Guácharo, con Emilio Lobera, con ellos dos, al mismo tiempo, también he estado con Rafucho, y con, y con Carlos Donoso, o sea, con todos me he presentado igual, y es lo que, lo que dije anteriormente, no tengo ningún problema, presentarme con, con quien sea, porque hay celos profesionales, y eso, eso no es bueno, eso no es bueno, cuando hay calidad, entiende, y que cada quien, haga su trabajo, sí, ahora, quiero que me hables un poco, vamos a salir un poquito del contexto, entiende, y quiero que me hables de ese evento, de softball, que todavía lo haces, sí, tengo mucho tiempo, que no lo hago, pero sí, pero invítame, tío, iba a Rigoncito, pero todavía, invítame, querida, yo estoy, faltando tigres, tú sabes más de eso que yo, invítame tú, vamos a ver que eso nos ocurre por ahí, vamos a hacer algo bueno, tú juegas a béisbol, y yo a mucho, así es, bueno, yo iba a hacer una, yo quería hacer una película, con Boabreo, así, tengo el guión por ahí guardado, Boabreo, ¿qué pasa? Boabreo es más duro, que el pecho Superman, así que ve, ese pana mío, jugador de golf, ahora, ah, sí, 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 malo, pero bueno, ahora los peloteros, también en esa onda, yo no sé, la tranquilidad, que no tienen que correr mucho, bueno, no corren nada, ¿por qué no has invitado peloteros? ¿y qué voy a hacer? Tengo que estar en un campo todo el día, no vale, no, tú puedes invitar a ahí Concepción, mira, ah, bueno, sí, sí, claro, o sea que yo lo invito a él, o sea que, mi primer hit, en el de gol profesional, fue contra los Tigres de Aragua, mi ídolo de toda la vida, sigue siendo David Concepción, y él estaba afuera, ya su último año, creo que fue ese, en el año 86, temporada 86, y me dice, un pelotero, me dice, ¿tú sabes quién está jugando primera? David Concepción, yo, ¿qué? hoy tengo que yo dar hipo, porque sí, pero yo lo imitaba, era todos los movimientos, en el señor Estó, Bastián, lo imitaba siempre, y yo tengo que llegar primera, pero yo tengo que hablar con ese tío, y doy doble, y él se acerca, o sea, cuando tú das doble, primera va a hacer siempre que llegas, pero la segunda, y yo voy a entregarle, los guantines, al cojo de primera, y me dice, buena línea, carajito, mira, te dice una vaina, me gusta que me imites, y todo lo demás, buenos movimientos, y todo lo demás, pero David Concepción, hay uno solo, hasta ese día lo imité, porque me dijo, crea tu propio estilo, en serio, hasta ese día lo imité, y él siempre me habla de eso, saludó a mi, David Concepción, por eso que el arte de imitar, es tan difícil, y tienes más de 100 caracterizaciones, y eso, es algo que, por eso que el show de Luis Ojo, lleva aquí a la gente, tú eres un tipo conocido, pero hay gente, o los chamos, no saben, no conocen, entonces, traten de imitar a alguien, y ven acá el show de Luis Ojo, imiten al Moreno Michael, tú tienes un personaje, chamo, ese personaje, ¿cómo que le dices tú, el negrito? Ah, el negrito, ¿cómo sale ese personaje? Eso sale de un chiste, de ese mismo chiste, que lo lleve a vida, eso es Dios mío, entonces, lo que hice fue, pues claro, sabes que cuando vino el problema, con la pandemia, bueno, todos teníamos que reinventarnos, casi, y bueno, yo que siempre he estado, todos los días, metido en algo, más todavía, en la pandemia, y yo digo, oye, voy a hacer este chiste, lo voy a llevar a la realidad, pues, y bueno, lo que hice fue, oscurecer un poquito más, le puse la peluca, y le puse, y le puse la voz que, que le tenía en el chiste, y lo puse ahí, y lo grabé, casualmente, en Margarita, porque, ¿cómo que hable el tipo? Dios mío, yo quiero hablar contigo, Dios mío, porque yo que se la sabía, Dios mío, ¿por qué yo tengo, la nariz así, así grande, grandota, por lo mejor, porque tu nariz, tiene que ser así, para oler a la presa, a más de 500 millas, así es en África, yo veo otra pregunta, ¿por qué yo tengo el pelo así, charro picado así, porque, ¿por qué? porque tu pelo, debe ser así, para soportar el sol radiante, y caliente del África, así es en África, ah, y yo veo, la voz, la voz te va a preguntar, porque yo tengo los pies así, o los dos cabezones, aplastados, así grandotes, ¿por qué? porque tus pies, tus patas, perdón, tus pies, tienen que ser así, para correr, a más de 500 kilómetros, por hora, para atrapar a la presa, así es en África, ah, yo veo la última pregunta, entonces, ¿qué coño hago yo aquí, en Margarita? Tiene que ver, tiene que ver el último, no, no lo he visto el último, no lo he visto, ¿qué hago yo aquí, en Margarita? Me dio un ataque, de risa literal, y estaba, no voy a decir el local, porque seguimos con la cuestión, de los patrocinadores, pero la gente se me cae, y se ríe este loco, ahora, tú tienes un talento, natural, porque te pregunté, de cámara, que si hubieras estudiado música, me dijiste que no, es una cuestión natural, porque los shows tuyos, más allá de la imitación, tú cantas, bailas, interpreta, a ese personaje tal cual, por ejemplo, Celia Cruz, ya lo mencionamos, Shakira, Oscar de León, Héctor Lavoz, ¿entiendes? Pero musicalmente hablando, cantas bien, y tienes, tienes un oído natural, sí, porque es que obviamente, cuando a veces me escribe por ahí, oye, pero tú deberías de cantar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Imagínate, para uno imitar, obviamente tiene que ser cantante, porque si no, no puedes imitar a otros cantantes, a otras voces, inclusive la variedad de timbres que hay, por ejemplo, estamos en el caso de Mark Cantor, y Luis Miguel, que para mí Luis Miguel es el más poderoso, a nivel latino, y tienes que tener la destreza de poder hacer eso, claro, yo fui aprendiendo poco a poco, pero nunca estudié nada, yo aprendí a tocar inclusive la percusión, porque más que todo timbal, bongó, conga y eso, escuchando discos en mi casa, ponían los discos y tocaba arriba, escuchaba lo que sonaba ahí, lo imitaba igual, tal cual, y así aprendí a tocar yo, sin estudiar nada, incluso, bueno, llegué a meter como personaje a Tito Puente, tocando los timbales, mucha gente dice, pero tú estás tocando, claro que te estás tocando, tú que le vas a estar cargando un perol para doblar, o sea, no, no tiene sentido, es verdad, ahora bueno, pero fíjate, hablamos de Oscar de León, y Oscar de León no estudió música, eso también fue, como dice, la guataca, aquella, y el agar o el bajo, que es más difícil, que es armonía, ¿qué viene para el Moreno, Michael, cómo te preparas tú, para un show, o sea, porque, tener tantos, hacer tantas imitaciones, prepararte, menos que una semana, o es el que tú haces tu vida cotidiana, todos los días normalito, y llegó el sábado, tiene una presentación, y llegaste, hombre, voy a hacer estos 10, o es así, o te preparas durante la semana para eso. No, en la semana, lo que obviamente hay que hacer es el ensayo con la orquesta, ensayamos con la orquesta, todos los números que vamos a hacer, los personajes de arriba a abajo, y ya está. Nada, tú eres bien sencillo, pero tú no te complicas. Bueno, pero es que siempre, todo ha sido así, cuando monté a los carles del león la primera vez, considero esto, ya estaba viendo el video, el VHS, que estoy rescatando un poco el video del VHS, la primera vez que hice Oscar, bueno, yo todavía tenía cabello, y entonces tuve que hacer una calva con el cabello por aquí, para aparecerme, estaba flaquito, se veía a París, pero la primera vez que lo imité, yo no, yo no es, o sea, no es que me puse a ensayar así, no, me lancé, yo voy, si fracasa, fracasa, si difusión, yo mismo soy, y me la sé, y salí hablando y tal, inclusive cuando salí, en ese momento, las pistas no salieron, no sé qué pasó, se enredó el de la vaina, no salieron las pistas, entonces tuve que ir a todo a capella, e inventarme un poco más parlamento, hablando con ti, pero así fue, la primera salida, después lo continué, lo fui perfeccionando, perfeccionando, hasta que después, quedó cal, bueno, me lo puso más fácil, y así, poco a poco lo hice perfeccionando, ¿qué viene para el Moreno, Michael, en estos próximos meses? ¿cómo, cómo va eso? ¿va a estar fuera del país? ¿o va a ser mucho choque? Ahí, ahí, bueno, todo depende de las contrataciones, obviamente, aquí en Venezuela, han salido varias, pero han sido privadas, bueno, la cosa se está abriendo un poquito más, estamos en conversaciones por ahí, para ir a Panamá, a República Dominicana, y bueno, esto es lo que tiene, esperando mis papeles para regresar a Estados Unidos, y yo creo que a finales de este año, ya estaré por Estados Unidos otra vez. Ah, caramba, bueno, ya nos vemos entonces, porque, este, estoy ansioso por ver un show tuyo, no me acuerdo de entrar, chico, ¿está? No, no, vamos a decir, pronto estamos aquí, en Caracas, ahorita estoy haciendo de, como jurado, en el reality, ¿Quién Canta?, estamos pasando por TV, el sábado de corazón, estoy ahí, todos los sábados a las 7 de la noche, y, ya llevamos 5 programas, por cierto, este sábado, bueno, todos los sábados a las 7 de la noche, estoy haciendo un personaje diferente, y, espero que, bueno, que lo disfruten, bueno, siempre hacemos el trabajo con el mismo cariño de, de siempre, y, en los shows que yo tengo, tengo, variedades de, de espectáculos, porque también tuve una oportunidad, un show que se llamaba La Rumba del Cielo, este era para salseros nada más, en donde obviamente está Celia Cruz, Oscar del León, no, Oscar del León, perdón, Celia Cruz, Héctor Lavó, Eymar Rivera, Tito Puente, Cheo Feliciano, todos esos personajes que ya se fueron, los tengo yo en un show que se llama La Rumba del Cielo, caramba, bien interesante, bien interesante, hay algún personaje que, que estés manejando ahorita, que estés, o, te queda con lo que tienes actualmente, no hay ninguno nuevo por ahí, lo que pasa es que de repente, los que han salido nuevos, digamos en el caso, ya son del, del género del reggaetón, y eso, eso no me llama mucho la atención, a menos que sea, muy llamativo el personaje, bueno, por lo menos, más llamativo que Bad Bunny, yo prefiero grabarle una canción de, de Leonardo Fabio, ¿por qué la gente le va a poner así? Sí, tiene que ser un personaje que llame la atención, por ejemplo, bueno, fíjate tú, Luis Miguel, no es un personaje gracioso, es más, supuestamente, se ha visto desde hace muchos años, que ha sido como engreído, un poquito, tú sabes, claro, ya ha cambiado un poco, ya está cambiando más, está siendo un poco más simpático, pero, lo que hace el moreno Michael, es llevar ese personaje, apartando, de que hace la imitación de la voz, y eso, le pone el toque de comedia, que es lo que, particularmente, yo hago con todos los personajes, le pongo el toque de comedia a cada personaje, entonces, tú ves a un Luis Miguel, que te hace reír, al mismo tiempo, que te, que te deleita cantando, esa es una de las, de la, de la parte primordial, y también, bueno, mucha gente no sabe, yo soy compositor, yo tengo también, mis canciones inéditas, que las pueden conseguir, a través de las plataformas digitales, y ustedes colocan el moreno Michael, y a él aparecer, mi propia voz, que es un disco, contiene, contiene 12 canciones, tengo otro tema, que se llama, desde el lugar donde estoy, que es una que escribí, como, conmemorando la, la muerte de Juan Gabriel, me salió esta idea, de hacer esa canción, que es una canción, que le canta, el artista, a, a su público, a su gente, a su familiar, desde, desde el otro plano, esa canción se llama, desde el lugar donde estoy, buscan la, que es bien bonita, de verdad que, wow, cada vez que la canto, se desmófló el guarado, así es, bueno, no vale, bueno, es que tú eres multifacético, eres una persona que, no deja de sorprender, arreglista, compositor, humorista, no yo la madrina, bueno, qué te puedo decir, qué posición, tú en esas partidas, de Sobol, pregunte el Rayfield, Rayfield, ya va, cuando tú juegas, Rayfield, y no ven, no vate por querer, el pelotero más malo, pero si no ven, no vate, no ven, el hecho de que juega el Rayfield, no me ponen, tú eres el dueño de la pelota, no me ponen a jugar, me voy, eso es el dueño de un show, no va a decir, eso sí es malo, porque todos en un momento, fuimos malos, claro, no, bueno, es normal, o sea, no es que, sí, lo que pasa es que, tengo mucho trabajo, haciendo ese show, imagínate, tengo que cubrir, hacer mi, mi show, cubriendo, haciendo mis páginas, mis payasadas, como dice, y tengo que llegar a cambiarme por un personaje, para sacarlo, ahí está, a batear, y él se puede batear ahorita, y batea otro, y vengo con otro, no sé, a caramba, bueno, y hablando de que tienes que hacer varios, varios personajes, vamos a tener una, algo improvisado aquí, algo improvisado ahí, de varios ahí, bueno, estamos hoy en este programa, con el señor Luis Ojo, el show de Luis Ojo, véanlo a través de las redes sociales, y especialmente por este canal, que usted está viendo en este momento, el canal de YouTube, oiga, tenemos artistas internacionales, los cuales ha interpretado, el modelo Michael, durante tantos años, como Seria Cruz, Oscar de León, Luis Miguel, y para ustedes contar, ¿quiénes podríamos traerle primero aquí? No, usted no puede entrar, en un momento que quiere hablar, el señor, este, ¿cómo se llama? este, que Osmer Sousa, bueno, mi amor, yo te voy a decir algo, mi amor, las niñas que se quieran inscribir, en el sertanez de belleza, no pueden estar gordas, mi amor, no pueden estar comiendo, chocolate torroneado, bueno, entonces continuamos aquí, ya, muchas gracias, señor Osmer, oiga, tenemos otro artista, Oscar de León, quiere hacer algo acá, oiga, vamos, sabroso, vamos, así, voy a cantar por un, se le acríe un pedacito, dice, se le acruchó a ti, te canto, porque eres mi inspiración, me sale del corazón, ofrecerte a ti mi canto, que un sonero emocionado, no tiene comparación, que un sonero emocionado, tú no tienes comparación, Oscar de León, tú eres, para todo el mundo entero, un perfecto caballero, amigo y sin condición, de los mejores soneros, lo digo de corazón, estamos con Luis Ojo, en el show, que vaciló, un aplauso cariñoso, para eso, otros artistas, que están por acá, a ver, nosotros podemos tener aquí, un pedacito de señores, Héctor Lavó, que de adónde vengo, que pa' dónde voy, que de adónde vengo, que pa' dónde voy, vengo de la tierra, de la dulzura, que pa' dónde voy, voy a repartir ricura, la sabrosura rica y sandunguera, que Puerto Rico puede dar, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, bien chévere. ¡Oiga! ¡Aplausos! ¿Qué es esto? Se me escapa por ahí. ¡Ay, señores! ¡Cervando, Cervando! ¡Cervando y Florentino! ¡Oiga, gracias, gracias! ¡Está por recordarme! ¡Telefano! 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 ¡Que soy Cervando! ¡Que soy Cervando! ¡El Florentino! ¡De verdad que no se estuvo contento! ¡No se estuvo contento de teléfono! ¡No me equivoco! ¡No me equivoco! ¡No me equivoco a ser la segunda! ¡Nosotros somos los hermanos primeras! ¡Verdad! ¡Y ustedes nos hacen la cuarta! ¡Ahora el pana que es fan! ¡Que se ponga en cuatro! ¡Verdad! ¡Porque de verdad que nosotros los hermanos primeras siempre estamos con el hermano Michael ahí, siento que la pasé bien, porque el plodo, podemos cantar un pedacito... ¡Cantamos, hermano! ¡Pero que sí, hermano! ¡Quiero cantar una canción que te enamore! Cada canto se debe ver enviarte flores ¿Por qué piensas en mí? ¿Por qué más nunca llores? ¡Quiero cantar una canción que te enamore! ¡Verdad! 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 No! Tampoco así ¡Verdad! ¡Verdad! No, a mí me gusta una arepa me llama mucho la atención la pelúa la pelúa es buenísima que es carne mechada que ellos no saben la carne mechada con queso amarillo full me gusta también la reina pepiada me encanta también pero en casa bueno eso es lo que hago queso, jamón y bueno, si tengo que ver mi carne me echar para adentro es que va, papá ¡ay! hermano, bueno, como dice Héctor Laó todo tiene su final afortunadamente ha estado en el show de Luis Ojo, pero quiero que tú con tus palabras las redes sociales unas palabras para esas personas que van a ver este show y que van a disfrutar de lo que acabamos de ver bueno, cogele la placa cogele la placa, ¿sabes cómo es? mi gente, las redes sociales son muy importantes en la vida y usted tiene que tenerlas claras para que pueda seguir al artista que a usted le gusta ¿usted quiere seguirnos a nosotros? es muy fácil, síganos a través de las redes sociales arroba elmorenomichael elmorenomichael se escribe y además por YouTube YouTube, una razón aquí en YouTube pueden seguirnos por el canal que se llama dimorenomichael, T-H-E morenomichael, más nada cogele la placa cogele la placa elmorenomichael, un aplauso fuerte para este caballero gracias hermanito gracias gracias por aceptar nuestra invitación y usted pendiente en el próximo show de Luis Ojo nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.